Yo soy del estado de Sonora, me gusta ser Llorema por las artesanías que trabajamos aquí en San Cos. Primero tenemos que alistar dos cubetas y una pala. Me voy con mi mamá al río, recolecto la tierra. Mi mamá me ha enseñado que debe pedirle permiso a la madre tierra. Madre tierra, ¿me puedes dar un poco de tu tierra para hacer una tacita por favor? Ella me contesta que sí. Ahora solo falta recoger la zaitilla. La zaitilla se recoge para darle forma a la figura que queremos hacer. Las hormigas jalan un poquito de esto y le sacan toda la comida que trae adentro, un alimento para ellas, y sacan la cascarita. Y esta es la zaitilla. Esta es la cholla, la que utilizamos para quemar nuestras piezas de barro. Como pueden ver, está seca y esta la utiliza para que no eche tanto humo. Estoy cribando la tierra para poder hacer nuestra pieza. Se siente, pues, muy suave. Huele húmedo y olor a bosque. Ya que tenemos la mezcla, le tenemos que echar zaitillas. Y después las vamos a mezclar. Pues, le tienes que dar forma. Te tienes que mojar un poquito las manos para que no se partan. Estoy alisando con mi mano. Pues, estoy haciendo una taza. Tenemos que esperar a que se seque. Y con una piedra lisa, la mojas poquito, le tienes que alisar y luego va quedando lisa la pieza. Yo me siento muy bien trabajando con el barro. Porque me gusta hacer lloremas por las artesanías que trabajamos. Hago piezas y me siento orgulloso. Y con una piedra lisa.